¡Vanale María! Ay, una vez en la montaña sentía Algo que me hizo pegar un grito Una vez en la montaña sentía Algo que me hizo pegar un grito Era una puerca mona paría Que iba en busca de su cochinito Era una puerca mona paría Que iba en busca de su cochinito La puerca lo llamaba A ella le contestaba La puerca lo llamaba A ella le contestaba Y yo en esos momentos creía que era el verraco de la otra vida Y yo en esos momentos creía que era el verraco de la otra vida Era la puerca mona paría Que venía de abajo para arriba Era la puerca mona paría Que venía de abajo para arriba La puerca lo llamaba Y yo le contestaba Y yo le contestaba La puerca lo llamaba Y yo le contestaba La puerca lo llamaba Y yo le contestaba La puerca lo llamaba Y yo le contestaba Fue tan grande el susto de aquel día, quiso temblar a mi corazón Fue tan grande el susto de aquel día, quiso temblar a mi corazón Era la puerca mona paría y yo pensaba que era una visión Era la puerca mona paría y yo pensaba que era una visión La puerca lo llamaba y ellos le contestaban La puerca lo llamaba y ellos le contestaban ¡Vámonos por el campanito!